En el parque con un piti de camel, mi OCB, un porro de ayer, de green caramel Yo acabé por ceder mi post y las llaves, hasta tal punto que perdí los víveres Loca, no sé qué hacer, estoy pasado de rosca, muestra que la quieres y es eso lo que buscas En la jaula boca cerrada por si las moscas, Álvaro escribe pa' gustar, no sé por qué preguntas A palabras necias, mejor oídos sordos, si hablo de Dios al rato me lamento De pronto me rulo otro burro, estoy ciego pero aguanto el tirón de momento La caga escribe el renglón para hacer las paces, todo lo que tengo chicas tú y yo si te apetece Al parecer ya no estás a mi alcance, lo mejor será que me calla y avance Loca, tú fuiste mi historia, yo tu capítulo, puede que sea cosa mía pero no soy un romántico Yo le corté las alas a ese que va de cupido, jamás habrá eso que me ha pasado y si me ha dolido Loca, tú fuiste mi historia, yo tu capítulo, puede que sea cosa mía pero no soy un romántico Yo le corté las alas a ese que va de cupido, jamás habrá eso que me ha pasado y si me ha dolido Me sirvió aprender a despejar una ecuación, encontré la solución, método, sustitución He notado un cambio pero no una evolución, sigo siendo el de siempre pero en otra situación Ya salí del fango y me volví a meter solo, esto es un contratío contra todos Ha pasado el tiempo y no parezco otro, con los mismos hábitos pero menos tonto No funcionó la terapia de choque, solo me ha hecho acostumbrarme en malas decisiones Me fueron pegando un toque, acercándome a un precipicio, falta lanzarme Equilibro, mal día con un peta, hay un paseo a patas, es lo único que renta Las miradas matan, así que estate alerta, porque si te atrapa no te suelta T-39-7 2013-2018 Puto G-Y-Y-Y-Y-N-N No funcionó la terapia de choque, solo me ha hecho acostumbrarme en malas decisiones T-39-7